Es la primera vez, en 20 años, 20 años que regresa a México, Ix Pio, de Estados Unidos. Ya tenían 20 años y no han estado aquí, la última vez que venimos en Tijuana, hace 20 años, y ahora logramos conseguir a Ix Pio que vengan y van a pasar por el vivo la pelea de Estados Unidos. Entonces, obviamente, reconoce que Salud Canelo Álvarez es un peleador muy especial. Pues estoy muy contento de poder hacer mi primera defensa de campeonato aquí en Guadalajara. Nosotros teníamos muchos lugares de opciones para ir a pelear, pero como siempre lo que se conoce, ya mi primera defensa de campeonato aquí en Guadalajara, inteligente. Y pues estoy contento de que así sea, estoy agradecido con el gobierno del Estado de que me dio las posibilidades para poder estar en un buen instituto inmueble, que nos dé el apoyo de todo. Yo creo que estoy contento por eso, porque así se hace un sueño, una realidad en mi carrera. Y pues estoy agradecido como siempre con ustedes nuevamente, y con la gente que siempre me está apoyando. Y espero que el diciembre de junio no toquen de mal y hasta el segundo. Muchas gracias.